¡Buenís! ¡Claro! ¡Carlita, ¿cómo estás? ¡Carlita, ¿cómo estás? ¡Tanto TikTok y su efecto, amiga! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Dame un favorcito! Voy a cambiarme, ¿ya? ¡Gracias! ¿Pero qué pasó? ¿No podías hablar de las imágenes tú? Ahí sí yo no entiendo porque... Felizmente que no nos votaron del... que nos voten del estudio porque no nos voten del canal, ¿no? Porque ya, bueno... Pero bueno, ahí nuestro reportero Valdo Hernández te pregunta por sí, por el chape que te dice con Cristian, los tres chapes que te dice con Cristian el 25 de julio en su cumpleaños. Pero después tú le respondes, sales del canal y le respondes a Magali TV, a Morifuego... Entonces, eso sí me sorprende porque yo tengo mi posición respecto a tu relación con Cristian como la tienen varios conductores y opinólogos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud con nosotros? Porque te voy a decir algo, la diferencia que hay entre tú y los demás. Que los demás no han sido mis amigos como tú sí lo has sido. Los demás no han compartido como tú has compartido contigo. Y obviamente tus expresiones duelen más que lo que puedan decir otras personas. A mí no me interesa lo que diga Magali, a mí no me importa lo que diga Rodrigo, pero sí, al considerarte un amigo mío y al abrirte la puerta de mi casa, obviamente lo que yo sentí que tú hiciste fue eso, lastimarme. Entonces, por eso yo tomé esa actitud con ustedes. Con lo demás, la verdad, me va y me viene, no me interesa lo que puedan opinar porque ellos no son nada para mí. Ahora, Carla, yo cuando pasó lo de ese día que hice la foto del gimnasio de la máquina y toda la historia, yo al siguiente domingo yo pensé ir a tu casa a tocar el timbre sin avisarte ni nada, pero yo dije, yo lo pensé, yo estaba ahí cerquita de tu casa y dije, ¿voy o no voy? En un momento casi voy. Pero lo hubieras hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no fui? Porque yo dije, va a estar Cristian Domínguez o llegará Cristian Domínguez. ¿Qué tiene que ver él en el pleito? Tú tenías que buscarme a mí y hablar conmigo y solucionar esto conmigo. Lo que tú puedas pensar de él o sentir por él o decirle a él, se lo vas a decir seguramente a él. Pero tú me entiendes, te imaginas yo llegando a tu casa ¿Cuándo yo? ¿Te he expuesto a algo así? Para mí sí me sería de desagrado que yo llegue a tu casa y esté Cristian Domínguez ahí. Sabes que él y yo no nos soportamos y yo tengo un concepto de él terrible. Entonces, yo digo, porque... Y ahora tus hijos están felices con Cristian. Cristian maneja ya una realidad... Ellos siempre se han llevado bien con Cristian. Pero ahora hay una realidad en tu hogar en la cual tienen armonía con Cristian y Cristian forma parte de él. Entonces, yo digo... A mí me... Cuando yo decía... Yo extraño con Carla reírme de algo, rajar de algo... Pero habiendo distinto aquí en el canal o escribirme, podemos hablar o algo. No entiendo por qué nunca lo hiciste. Pero es que... Lo que pasa es que yo de verdad no quería enfrentarme a... Primero estaba como que asustado porque decía, Carla debe estar histérica conmigo. Y luego, cuando yo ya vi que la cosa... No estaba histérica. ...con la cosa con Cristian... Ya estaba dando más. Me dolió lo que tú hiciste porque dije tú eres mi amigo y en los peores momentos que tú has estado yo también he estado y nunca me he burlado y nunca te he señalado y nunca he dicho algo. Al contrario. Pero tú sí... Siempre he buscado la forma de ayudar, ¿no? No, eso sí. Eso sí te agradezco. Pero lo que yo sí no entiendo es, Carla, ¿por qué has vuelto con Cristian? Eso es lo que a mí me... Yo ya te he dicho. El día que yo retomo una relación o vuelva con él, yo soy la primera en que va a decir, sí, hemos vuelto. No tendría por qué. Yo ya soy una persona adulta de 41 años que asume las consecuencias de sus decisiones. Eso está clarísimo. El día que pase algo, como ahora, nadie se esconde ni tendría por qué esconderse porque nadie está escondiendo algo. Es un proceso que se está pasando. Si funciona bien y si no funciona, cada uno sigue su vida y ya está. No, disculpe con el micrófono que no se...